Hoy les traigo un juego super pero super top, para mi entra en el top 3 de juegos de carreras play to earn así que evidentemente estoy hablando como viene en el título la miniatura de Street Runner es un juego que promete una jugabilidad tremenda, en este video vamos a probar el juego en si vamos a estar probando la pre alfa, quiero que sean conscientes de lo que van a ver a continuación es la pre alfa, es decir en pañales y ya se ve hermoso así que vamos a ver un poquito de su página web, les voy a mostrar un poquito el proyecto y vamos a ver como es el juego por adentro acá estamos en la página web de Street Runner, la página web está super completa la van a tener abajo en la descripción evidentemente es un juego que va a tener más de un token, lo cual bueno, me parece que está lindo para la economía va a haber un montón de cosas en el juego, no son solo carreras normales el team muestra la cara para los que no conocen aún el juego los partners supongo que vendrán más así que bueno, aparte el team está como acá dicen en expansión ojo que cuanto más gente trabajando en un proyecto mejor así que bueno, tenemos diferentes tipos de autos, lo que les quiero decir diferentes tipos de packs, mejor dicho para poder acceder a este juego y evidentemente lo que yo les quería hablar un poquito antes de entrar a lo que es el juego es los tokens que hay, van a ver estos dos y algo que aparte que el equipo da la cara hay un montón de entrevistas en youtube que el equipo da la cara eso está buenísimo está certificado, justamente auditado, perdón, por Certik lo cual a mí me da una confianza extrema es uno de los mejores que auditan a mi entender, a mi conocimiento así que que tengan el aval de Certik para mí es un golazo de media cancha para este proyecto que como les digo va a tener estos dos tokens evidentemente, bueno, aquí tenemos todo lo que es los tokenomics cómo funciona todo esto, está bastante bien yo lo digo por arriba porque esto se trabaja ustedes que lo tienen que hacer el juego está todo, la página, todo está en español también así que ahí tienen todo para leerlo o sea, son ustedes los que tienen que leer pero bueno, yo en este video lo que les quiero mostrar más que nada, todo esto se lo dejo evidentemente, todo aquí los starter packs, los que incluyen todo lo tienen en la web que está súper pero súper completa así que lean la web, porque está muy buena y ahora pasemos al juego que es la gracia de este video jugar y ver qué tal está uno de los mejores juegos para mí de carrera seguro que entra en el top 3 promete muchísimo y lo que van a ver a continuación es la pre-alpha así que atención con este juego porque para mí la va a romper y aquí estamos dentro ya del juego o sea, tenemos lo que sería el menú está compuesto les recuerdo que es la pre-alpha ok, miren allá abajo perdón allá abajo que está la cámara invertida pre-alpha versión 0.1 una locura vamos a hacer una carrera miren todas las opciones que hay escape de la policía drag racing battle track o sea vamos a probar la demo esto es una locura a ver, esto es la pre-alpha lo primero que voy a decir y que me van a decir todos está un poco unbrudo el muchacho está como un poco cuadrado tranquilos amigos es la pre-alpha seguro lo van a estilizar más chilling es la pre-alpha ellos se enfocaron en los autos se enfocaron en lo que es la jugabilidad el macaco que estamos viendo tranquilos ya lo van a estilizar tranqui tranqui les quiero mostrar un poco de qué va primero que nada el teclado y mouse perfecto realmente que esto sea un prank to earn a mí me deja loco me deja loco no, 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 no bueno aquí tienen pueden ver lo que serían acá los autos sí están tapados evidentemente pero bueno bien tenemos un montón de sectores porque se va a poder hacer un montón de cosas miren tenemos el coche de policía bastante bien logrado bastante bien logrado era todo perfecto no lo puedo creer aquí tenemos como la parte para para comprar bastantes cosas más o deber mejor dicho aquí supongo que después lo van como a habilitar para comprar te pararás aquí le darás al botón y comprarás porque miren esto se va a poder bueno mejorar las transmisiones como ven acá esto se va a poder mejorar lo que es el turbo porque va a haber turbo si se va a poder mejorar bueno las cubiertas el caño de escape evidentemente el motor si miren ahí tenemos los alerones tenemos las tazas se va a hacer un montón de cosas se va a poder personalizar el auto si como nosotros querramos con muchas opciones así que esto esto es una locura gente para mí esto es una locura les quería mostrar también otra cosita que hay por acá bastante interesante que creo que ese bueno miren acá tenemos las pistas que ahora vamos a ver como funciona todo si les quiero mostrar el monster track porque va a haber carreras de monster track si monster track son esos camiones bastante grandes allá quiero ir a la nitro miren vamos a ir a la nitro esto se juega con WSD como siempre con la M accedemos al menú igualmente yo les estoy mostrando la pre alfa pero les quiero decir que ustedes mismos lo van a poder probar porque va a haber un sorteo por twitter si donde lo voy a estar dejando también abajo mi twitter para que ustedes puedan entrar al sorteo si acá tenemos lo que es la nitro así que bueno interesante interesante porque tiene ahí un poquito de eso un poquito de jugabilidad siempre y aquí tenemos las placas esto es lo que les quería mostrar les quería mostrar esto si aparentemente vamos a poder tener nuestra placa del auto personalizada imagínense imagínense tener una plaquita acá que diga tux jempa505 locura no buen link de ustedes lo que sea bien con respecto a lo que es el sorteo de twitter abajo voy a estar dejando mi twitter si ustedes tienen que entrar al twitter ir al tweet que está fijado para que ustedes mismos puedan tener acceso a esta pre alfa vamos a estar sorteando así bastantes accesos ahí con los chicos de street runner no puedo dejar el link de una al sorteo por normas de youtube así que dejo el enlace a mi twitter y en mi twitter van a encontrar un tweet fijado nos paramos acá tenemos el autito miren lo que es esto gente se ve muy pero muy bien vamos que no vamos no 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 gente no 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 locura una locura gente esto es la pre alfa estamos viendo la pre alfa del juego eh ustedes se dan cuenta todo lo que falta por desarrollar todavía un poquito de nitro ahí me vuelvo loco falta para desarrollar un montón de cosas pero un montón un montón de cosas che que lindo que se ve que lindo que se ve no me vuelvo loco ustedes van a poder probar esto saben lo bueno de poder probar es que van a tener una ventaja a la hora de la gente que va a jugar por primera vez voltereta perfecto todavía el auto no se rompe no se si se va a poder romper o no una vez que esté el juego terminado si ahí tenemos los conitos perfecto así que participar para ese sorteo si a los que les gustan los juegos de carreras a los que se den con ganas de que pueden jugar nada gente literalmente participen entren al sorteo porque es una gran ventaja probar un juego antes porque ya le vas a poder ir agarrando lo que es las mecánicas del juego quiero decir una cosa quiero probar ya mismo las rampas quiero probar ya mismo las rampas así que vamos vamos para allá vamos para allá que están las rampitas no es una locura gente esto es play to earth estamos en la pre alfa del juego o sea falta todavía un montón la pre alfa del juego es algo muy en pañales muy en pañales que rampita que rampita probamos va a estar difícil lo de la rampa ya te lo digo yo que va a estar va a estar difícil lo de la rampa vamos a vamos a probar esto un poquito de turbo nada nada mirá esto papá no que hermoso gente probamos el círculo de una nos vemos me ven capaz yo creo que si a ver si podemos hacerlo agarrar acá ay casi 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 bueno ojo eh ojo ojo con este juego ah esto es lo que les quería mostrar che esto es lo que les quería mostrar miren 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 ahí está nos bajamos un toque del auto esto es lo que quería mostrar el monster track porque va a haber justamente carreras con este tipo también de autos así que gente esto es una locura literalmente esto es una locura que esto sea plane to earn es una fucking locura sinceramente sinceramente miren lo que es esto la verdad locura locura totalmente no sé qué decir anonadado realmente no pensé que iba a estar tan bueno porque lo estoy probando ahora mismo con ustedes o sea lo quería hacer lo más en directo posible mi reacción es realmente la verdadera no está actuado o sea no grabé el video no lo probé antes no fui lo probé con ustedes o sea acá realmente por eso ven que a veces que quedo como así porque no puedo creer que ya estemos en esta etapa de los plane to earn saben qué significa esto esto significa un montón de cosas esto significa que cada vez los juegos van a crecer más que ahora es street runner con esta locura que acaban de sacar de juego que evidentemente está en la pre alfa eso me dejaron al lado perdón que lo repita pero es la pre alfa queda un montón todavía para desarrollar del juego y ya está así o sea ya tiene un montón de cosas así que no sé qué decir ustedes no sé qué decirle más a ustedes participen para verlos ustedes mismos para que ustedes lo puedan corroborar que esto es real porque realmente parece una locura o sea es una locura mejor dicho así que participen les dejo mi twitter abajo donde ahí están básicamente que serán los chicos de street runner seguirme a mí mencionar ahí un par de amigos y ART súper sencillo súper fácil y gente locura locura con street runner el equipo da la cara todo hay un montón de entrevistas en youtube pueden ir también a su canal voy a dejar su canal de youtube abajo también porque los muchachos de street runner tienen un canal de youtube así que ahí pueden saber más de ellos pueden conocer más el equipo yo la verdad sinceramente nada feliz feliz de poder estar haciendo este video ahora mismo y poder estar aquí compartiéndolo con ustedes la verdad quiero que salga ya el juego se los digo de una sin mentir quiero que salga ya el juego y lo quiero jugar yo estaba esperando este momento yo soy gamer yo sé que muchos de ustedes también son gamers también son gamers perdón otros no pero bueno yo soy gamer y la verdad que necesito necesito un juego para poder jugar así que bueno evidentemente también lo vamos a estar viendo en directo en mi canal de twitch que lo dejo por acá donde siempre repasamos todos estos proyectos en vivo que tiene como otro sabor yo soy más de hacer streams y nada le dejo abajo todo para participar la página web el youtube también de los muchachos de street runner así que nada y espero sus comentarios a ver que les pareció este juego espero que se oye su agrado y también espero que tengan un lindo día y nos reencontramos mañana con un nuevo video aquí en el canal chau chau chau